Directo, directo, directo. El líquido es muy exclusivo, eh. Pasa adentro, él sabe que hay problema. Bien. Ya. Ya. Se le había faltado, vamos. Más un próximo, más chifas. Más chifas, va. Va, va, va. Va, venga, vuelta, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va. Va, va, va. Va, va. Va, va. Ya. Va, va. Va, va. Va.